Dejenos a solas, un ratito platicar Dejenos a solas, un ratito platicar Dejenos a solas, dejen ya de molestar Hemos podido a veces estar Cada vez viene otro a curiosear Dejenos a solas, dejen ya de molestar Si al baile yo te quería llevar Conjuntas a un ratito estar Nuestros boletos debía comprar Porque venía alguien más Dejenos a solas, un ratito platicar Dejenos a solas, dejen ya de molestar Hemos podido a veces estar Cada vez viene otro a curiosear Dejenos a solas, dejen ya de molestar Yo creo que nuestra luna de miel La vamos a pasar muy bien Con tu mamá, tu papá o Andrés Dejenos a solas, dejen ya de molestar Dejenos a solas, un ratito platicar Dejenos a solas, dejen ya de molestar Nunca hemos podido a veces estar Cada vez viene otro a curiosear